bueno amigos les bendiga bienvenidos a un nuevo vídeo estamos acá primeramente dándole gracias a dios por la oportunidad que nos concede de grabar un nuevo segmento para el canal de salvador 503 estamos acá con los pequeños tenemos a brian ahí de invitado en esta mañana ya de este día y qué van a hacer hipótesis abonar entonces se están preparando para sacar el el abono esta juan mayor conocido como juancito preparando su abono vaya a este ah anderson bueno entonces vamos a continuar porque viene el de la bendiga los hipótesis van a dicen que van a abonar y vamos a ver el proceso así es de que creo que por allá llevan el corte vamos a ver empiecen entonces a abonarlo agarren el surjo aquí van a este lado hay está decirles que está montoso pero es que no le hemos quitado la el monte para que le guarde humedad y de que en la milpa de anderson acá aquí va brian tirando el abono saludito brian a quien quiere saludar usted a quien a la gente del pepe nance salud y tanta de la gente del pepe nance que está brian abonando vamos a ver dónde están por aquí va juan este juan que nos cuenta va abonando va a ir por acá va estos hipótesis van rápidos si es de que saludos amigos queremos saludar también allí nuestros amigos suscriptores saluditos para jorge campo nos pidió saluditos ahí dice que nos ve desde canadá saluditos para él desde acá desde el salvador saluditos a su familia y ya dice que su familia es de santa peque nos comentaba por ahí 7 que si dios así nos concede pues asaremos elotes y dios nos permite pues este vamos a asar unos elotes ahí con los muchachos allí especialmente con brian acá andamos con los suportes abonando este pedacito un pedacito nada más como una una media libra quizás pero es que se perdió porque la lluvia pues lo hubo bastante lluvia dice que aquí está anderson que dice anderson nada aquí abonando siempre abonando ahí se le terminó el abono a a brian a brian así es de que ahí está brian estos hipotes son rápidos yo creo que si usted los quiere contratar pues ahí están verdad juan así es de que ahí está el pedacito que están abonando se divierten estos hipotes no pues aquí la especialidad de brian y que saluditos a la a la gente del pepe nancy bueno ya han terminado ya verdad bueno entonces en esta oportunidad vamos a a buscar la salida a brian bueno vamos a continuar vamos de salida es un pedacito como pueden ver no es mucho pero anderson anderson lo sembró y como el que siembra cosecha algo va a cosechar uy que paso parece que nos hablan por ahí a ver que nos van a dar van a dar algo quizá bueno ligero terminado estos hipotes que paso bueno aquí vienen que traen el café café vaya mire y usted como se llama diana diana ay y nos traen cafés bueno vamos a tomar café vaya agárrenlos hipotes vaya mire ahí está el café ahí está el café para que tomen cafecito a estas horas de la mañana y aquí tenemos también a ¿cómo se llama usted? kelin ¿cómo? kelin ¿a quién quiere saludar? ahí está kelin bueno entonces vamos a disfrutar aquí con los hipotes muchachos un cafecito así es de que necesitan lavarse ¿verdad? bueno entonces ya están los muchachos te regreso a disfrutar su cafecito ahí está buen provecho algún saludo que tengan alguna sugerencia a los suscriptores a los suscriptores le envían salud bueno ahí también Brian está disfrutando de su café así es de que amigos muchas gracias por por ver nuestros videos ahí se les agradece mucho aquí está Anderson también disfrutando de su café así es de que saluditos especiales a todos los que nos ven a través de la pantalla del Salvador 503 les saludamos muchas gracias por ver nuestros videos compartir por comentar los videos así es de que se les agradece mucho saluditos a todos especiales ¿quieren enviar algún saludo? a todos los suscriptores y denle like al canal ¿cómo? compártanlo bueno ahí los saluditos de Diana para todos los suscriptores decirles de que muchas gracias como dice les pedimos de que se suscriban al canal y Kelly ahí está ¿no quiere? no ¿no quiere venir? no un saludito a las tías gemelas ahí ¿no? sí ¿a quién? a las tías gemelas ahí bueno ahí van a recibir el saludito a las tías gemelas dice bueno entonces con estas imágenes amigos nos vamos despidiendo de este de este segmento y lo veremos en la próxima saludos a todos desde acá saluditos especiales esperando de que la pasen bien y será hasta en un próximo video que nos veremos con un segmento más del Salvador 503 así es que nos despedimos chicos saludos saludos a todos saludos a todos saludos a todos